No sabes lo bien que la pasé contigo, Ricardo. Yo también. De hecho, no quisiera irme todavía. Estaría bien si me quedo unos días más en el pueblo para volvernos a ver. Nada me haría más feliz. ¿Un beso? Por los viejos tiempos. Ricardo, tú no tienes remedio. Otra vez con lo mismo. ¡Quítele las manos de encima, imbécil! ¡Antonio! ¿Qué pasa contigo, Antonio? ¿Qué haces besándote con este imbécil en la calle? Oiga, amigo. No sé quién es usted, pero le aconsejo que se vaya. Yo no soy su amigo. ¿Qué le pasa? ¡Antonio! Y tampoco necesito consejos suyos. ¿Quién es usted? Yo creo que lo mejor es que te vayas. De verdad, no creo que a tu mujer le parezca bien que me estés haciendo escenitas de celos aquí en plena calle. Está bien. Oye, a propósito, ¿por qué no estás disfrutando de tu luna de miel con tu esposa Evangelina? ¿Tan rápido te aburriste de ella? ¿Vamos? ¡Antonio! ¡Buenas noches! ¿Pero de dónde sacas eso, papá? Solo contéstame. ¿Es verdad que no te estás comportando como una verdadera esposa con Antonio y que además le cancelaste el viaje de bodas? ¿Él te lo dijo? Por Dios, Evangelina, contéstame. ¿Sí o no? ¿A qué viene todo esto, Julián? Las intimidades de ellos no son de nuestra intención. ¡Sí lo son! ¡Lo son! Y más vale que empieces a comportarte como una mujer de verdad con Antonio o te quieres arriesgar a perderlo. ¿Por qué dices eso? Por nada. Pero hazme caso. El hecho de que te hayas casado con Antonio no significa que lo tengas asegurado por el resto de tu vida. Encárgate de hacerlo feliz. Y así todos podremos serlo. Mi vida no tendría sentido sin ti. Eres la mujer con la que soñé desde niño. Que amé. Y que voy a amar hasta que me muera. Yo también. Quiero darle gracias a Dios porque el destino puso en mi camino al mejor de los hombres. Antonio, te amo. Pido a Dios que nunca vuelvas que te vayas de mi vida para no buscarte más. Eres tú mi delirio, lo sé. ¿Qué te pasa, Antonio? Mi tortura, mi martirio. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿Seguro? A mí me parece que te haría falta un trago de mi botella. Lo que yo tengo no se cura con eso. Perdona que me meta, pero... es por tu boda. Horacio. Si tú supieras lo difícil que es tratar de olvidar. la señorita Bella y tú eran el uno para el otro. No entiendo por qué te casaste con Evangelina y no con ella. Las cosas no son como parecen. Bella era... la mujer con la que yo me quería casar, Horacio. La mujer con la que yo quería tener hijos. La mujer de mi vida. Pero de pronto ella... quiso olvidarse de mí. Se puso celoso.